A lo largo de la historia han sido muchos los monarcas que se han enfrentado a situaciones misteriosas, sucesos asombrosos que los libros de historia mencionan de puntillas, pero que son completamente reales. Poco antes de la muerte de Alfonso VI en el año 1109, el agua que emanó enigmáticamente de los muros de piedra de la iglesia de San Isidoro de León, parecieron vaticinar su fallecimiento. En las semanas anteriores a la muerte de Enrique IV, en 1474, su palacio fue escenario de gritos y golpes sin origen humano y de apariciones de figuras espectrales por los pasillos. Felipe II, nacido en 1527, contaba en palacio con astrólogos y alquimistas que trabajaban a su servicio. Por medio de espejos de obsidiana, contactaba con espíritus malignos. La noche del 23 de diciembre de 1574, Catalina de Médicis descubrió a los pies de su cama la imagen fantasmal de su amigo, el obispo de Lorena. Catalina supo después que el obispo, casualmente, había fallecido esa misma noche y a la hora de la aparición. Rodolfo II, monarca de mediados del siglo XVI, era un gran aficionado al esoterismo y a la alquimia. En palacio, contaba con libros de magia y con objetos sagrados del antiguo Egipto. Estos son solo algunos ejemplos de sucesos asombrosos que vamos a descubrir hoy aquí en la noche. Todos relacionados con algunos de los monarcas más importantes de la historia. En la crónica negra de esta noche. En la crónica negra, precisamente de esta noche. Vamos a hacer un recorrido por los enigmas que han envuelto a diferentes monarcas, a diferentes reyes de la historia universal. En esas historias se combinan elementos muy diversos. Vaticinios, ocultismo, apariciones fantasmales, alquimia o libros prohibidos. Nos vamos a centrar en reyes de la primera mitad del segundo milenio. Podríamos empezar por el monarca Alfonso VI de León y Castilla. Y eso porque hubo un extraño pronóstico sobre su muerte. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, ¿quién era, quién fue Alfonso VI? Alfonso VI nació en el año 1040 en Toledo y era hijo de Fernando I. Debido a su lucha encarnizada contra los musulmanes, se ganó el apodo del Bravo. Cuando su padre murió, sus territorios se repartieron entre sus tres hijos y Alfonso le tocó León, aunque más tarde se le unió Castilla cuando murió su hermano Sancho. Como antes decía, luchó con bastante arrojo contra los árabes y logró incluso recuperar territorios en varios lugares de la península. Aún así, su pericia como militar no pudo impedir que los musulmanes, ayudados por los almorávides, recuperaran algunos de esos territorios. Y dos detalles importantes. Por un lado, tuvo la desgracia de ver morir a su único hijo varón en plena batalla en la defensa de tierras andaluzas. Y por el otro, fue el precursor de la seguridad de los peregrinos en el camino de Santiago, ubicando a soldados en diferentes puntos del recorrido. ¿Qué hay de ese vaticinio del que apenas hablan los libros de historia? Pues todo comenzó cuando, según narra la tradición, los muros de piedra de la iglesia de San Isidoro de León, en la que estaba enterrado su padre y además otros monarcas del reino de León, empezaron a sudar agua. A veces era tal el chorro que emanaba de esas paredes que parecía casi una fuente. Claro, las gentes del entorno lo entendieron como una especie de vaticinio de la muerte del rey. El agua era algo así como las lágrimas que pronto se verterían de los ojos de aquellos que admiraban al monarca. Acertado o no esta interpretación de pronóstico de muerte, el caso es que a los pocos días falleció Alfonso VI, fue en el año 1109, y justo a partir de ese momento se detuvo aquel misterioso sudor de agua. El siguiente caso que vamos a conocer más que un enigma personal, está relacionado con el misterio de la mente humana. A Federico II de Alemania lo han llegado a apodar el doctor Mengele del pasado. Casi lo tachan de psicópata, ¿por qué? Bueno, la vida de Federico II, nacido en Ancona, en Italia, en 1194, fue ya singular desde el principio. Cuando su padre, Enrique IV, murió, él se convirtió en emperador de Alemania. Lo curioso es que solamente tenía dos años en aquel entonces. Cuando su madre fallece, ocupó también el trono de Sicilia y terminó siendo igualmente emperador de Roma. Por cierto, era nieto del popular emperador Barbarroja. A pesar de que Federico II era un hombre profundamente religioso y que participó en las cruzadas en Tierra Santa, siempre tuvo encontronazos con los pontífices con los que convivió. Tanto Gregorio IX como Inocencio IV lo excomulgaron debido a algunas discusiones acaloradas que mantuvo con estos papas. Aún así, actuó por su cuenta en las cruzadas y llegó incluso a conquistar Chipre y Jerusalén. Federico era un hombre curioso, era un hombre adelantado a su tiempo, estudió una buena cantidad de materias para estar al día pues casi de todo y por eso era una persona culta que escribió libros de medicina, de astronomía, matemáticas, ciencias, filosofía y llegó incluso a fundar esa prestigiosa universidad de Nápoles. Él murió de disentería en 1250, ya anciano, en su castillo de Apulia, en Italia, al que se había retirado para dedicarse a la meditación. ¿Y por qué se le llegó a considerar o se le consideraba casi un psicópata? Pues precisamente por esa curiosidad de la que antes he mencionado. A Federico le pusieron el mote de Stupor Mundi, que significa asombro del mundo, debido a su comportamiento un tanto extraño. Pero hay un pasaje de su vida que espanta a los historiadores y que lo convierte en una especie de doctor Mengele del pasado. Tenemos que recordar que Josef Mengele fue un médico nazi que hacía experimentos espantosos con los presos en los campos de concentración. El caso es que Federico II era un hombre muy interesado en los idiomas, llegó a manejar medianamente bien nueve lenguas. Pero un día se preguntó qué pasaría si no se le hablara jamás a un recién nacido. O sea, cómo se comunicaría cuando creciera, teniendo en cuenta que es en la niñez cuando se van encajando en la mente de los humanos esas piezas del idioma y del conocimiento. ¿Y llegó a hacer la prueba con un niño? Con un niño no, lo hizo con decenas de ellos. O sea, aprovechando su poder, se hizo, no sabemos de qué manera, con un montón de recién nacidos a los que colocó en una sala de palacio en cunas, ubicadas todas ellas en hileras. Solamente tenían acceso al lugar a algunas mujeres encargadas de darles de comer, pero tenían completamente prohibido el hablarles o el tocarles más de lo necesario. El monarca quería que los niños estuvieran completamente aislados de cualquier estímulo externo y que solamente salieran de la sala cuando ya pudieran caminar. De esa manera, él querría ver cómo se relacionaban con el medio que les rodeaba. Pues fíjate, Adolfo, el resultado fue completamente nefasto. Ni un solo niño vivió más allá de un año. Parece que la falta total de estímulos sensoriales les causó desajustes psíquicos y físicos y terminaron muriendo. Un experimento espantoso, el de Federico II, como espantosas, parece que fueron algunas noches de nuestro siguiente protagonista, Enrique IV. Sepamos primero, ¿qué nos puedes contar sobre la vida de este rey, de este monarca? Pues dejando de lado el pequeño detalle de que sufría disfunción eréctil, aunque hay quien cree que era una tapadera para ocultar su homosexualidad, Enrique IV, nacido en Valladolid en el año 1425, era hijo de Juan II de Castilla y de María de Aragón y hermanastro de la popular Isabel la Católica. La política de Enrique IV estaba enfocada a unir la monarquía con la nobleza. Por eso devolvió las tierras a los nobles, tierras que habían sido confiscadas por su padre, pero en lugar de obtener el agradecimiento de aquellos beneficiados, se levantaron contra él, empezaron a causar estragos en la economía y en el gobierno de la época. Además, ese levantamiento pretendía que la hija de Enrique IV, Juana, no fuera candidata al trono porque se consideraba fruto de la unión de su esposa con un amante. Curiosamente, el rey terminó cediendo y reconociendo este hecho, por lo que su fama de impotente se incrementó un poquito más. De hecho, a Juana la llamaban o la apodaban la Beltraneja, porque se le suponía hija del noble Beltrán de la Cueva. Pero como era un rey pacífico, él prefiere ceder y nombró sucesor a su hermano Alfonso. Al morir este repentinamente, la sucesora fue su hermanastra Isabel la Católica. ¿Qué hay de esas noches espantosas a los que nos referíamos antes? Fue el cronista Alonso de Palencia el que narra unos sucesos que se dieron un par de décadas antes de fallecer Enrique IV, que murió en Madrid en 1474. A partir de un determinado momento, en el Palacio del Rey, en Segovia, comenzaron a oírse por la noche gritos, golpes sin origen aparentemente humano. Era imposible ubicarlos. Parecía que esos sonidos fantasmales, pues casi jugaban con los criados, los desorientaban. Pero lo peor vino cuando empezaron a dejarse ver por los pasillos unas figuras espectrales, unas sombras que causaron el pánico entre los habitantes de Palacio. Fíjate, en una de aquellas noches, la fenomenología fue aún más violenta. El que más lo notó fue el propio Enrique IV, que se estremecía bajo las sábanas de su cama. Cuentan los testigos de aquel entonces que en un momento dado se oyó tal estruendo que muchos llegaron a pensar que era el fin del mundo, que la Tierra se estaba abriendo para tragárselos. Y algo así pasó, porque se formó una enorme grieta que surcó el Palacio de Extremo a Extremo. Ahora bien, ¿fue un fenómeno paranormal o fue un movimiento sísmico? Eso es a lo que todavía no puede responder la ciencia. De entre todos los monarcas, uno de los más populares es Felipe II. También el misterio y el esoterismo han rodeado la figura de este rey español, de mediados del siglo XVI. Vamos a conocer algunos de esos sucesos enigmáticos de la mano del periodista Óscar Herradón, redactor jefe de la revista Enigmas y autor de obras como El secreto judío de Cervantes, o Historia Oculta de los Reyes, o Libros Malditos, La Orden Negra, y el más reciente, Espías de Hitler, de la editorial Luciérnaga del Grupo Planeta. Óscar, buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con vosotros. Oye, comentas en tus trabajos que quizá el mayor enigma de Felipe II fue la construcción del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Algunos dicen que era un nuevo templo de Salomón, y otros que era algo así como la boca del infierno. ¿Esto por qué? ¿Cómo lo definirías tú? Bueno, es cierto que investigadores como Juan Ignacio Cuesta han definido el templo del monasterio del Escorial como un sitio para tapar una boca del infierno, ¿no? Y es que hay leyendas que se remontan a siglos anteriores, donde se supone que justo precisamente ahí había nada menos que eso, una entrada al averno, ¿no? Es verdad que las catedrales góticas e incluso el primer templo de Salomón, según recoge la Biblia, también se habría erigido un poco con esta intencionalidad, ¿no? Eso quizá forme parte más de la leyenda, un poco también del folclore, ¿no? Aunque quizá tuviera esa idea Felipe II teniendo en cuenta un poco esa fe inquebrantable que le caracterizaba, ¿no? Pero sí que es cierto y está demostrado, sobre todo en los últimos años se ha ido dando más fuerza a esta hipótesis que quiso emular, nada menos que el templo de Salomón, ¿no? Juan de Herrera, que continuó las obras cuando murió el primer arquitecto del Escorial, pues quería, además tenía volúmenes donde se reflejaba toda la construcción del templo de Salomón y se recogían todos los supuestos planos porque evidentemente no tenían nada físico en lo que poder fijarse, ¿no? Pero está clarísimo que querían emular al templo de Salomón, de hecho estaba dividido en tres plantas según las escrituras y así lo dividió Felipe II el Escorial, ¿no? La parte del palacio, la parte del convento y la parte de la iglesia. Es importante decir también que es curioso como el Adalid del catolicismo, ¿no? Felipe II se fijó en un rey del Antiguo Testamento de origen hebreo, ¿no? Pero sí que es cierto que además Salomón se le conoce como el rey mago por excelencia, ¿no? Entonces es curioso porque esto nos lleva a una faceta más esotérica de Felipe II que sin duda es apasionante y además se sostiene, o sea, no es ninguna ficción. Ahí quería yo entrar. ¿Es cierto o es leyenda que Felipe II era muy aficionado a los horóscopos? Incluso que tenía astrólogos en su corte que se dedicaban a preparar, a confeccionar estos horóscopos. Es totalmente cierto. Él ya cuando se toma en matrimonio a su segunda esposa que sería María Tudor en Inglaterra, ¿no? En una historia de su biografía de las más singulares y curiosas y hasta extrañas y está él en Inglaterra como rey consorte, conoce a John Dee, el más célebre mago del Renacimiento que es además, sería más tarde, el consejero y el astrólogo y mago personal de Isabel I, la que sería la reina virgen y su eterna antagonista, le traza una carta, un horóscopo, una suerte de carta astral que más tarde él reproduciría en un medallón del tabornáculo pequeño del propio escorial, lo mandaría a reproducirlo, y él parece que obsequió a John Dee con un espejo de obsidiana negra que después este utilizaría para su lenguaje angélico, ¿no? Toda una serie de invocaciones espirituales muy singulares que se alajan un poco del tema, ¿no? Pero lo cierto es que ya aquí en España a él le trazan diversos horóscopos y parece que incluso la primera piedra del escorial la puso siguiendo el consejo de astrólogos y siguiendo una disposición astrológica concreta, ¿no? Esto no era tan extraño en aquellos tiempos, Juan de Herrera también se sabe que tenía una importante preparación mística y hermética, ¿no? Y también le daba importancia a la astrología en relación con las matemáticas y es totalmente cierto que Felipe II le dio muchísima importancia a ello y luego le trazaron otros horóscopos cuyo postulado siguió toda su vida, ¿no? El Prognóstico, que es el más célebre y del que se conserva todavía una copia en la biblioteca escorialense, que es fascinante porque contiene muchísimos volúmenes de magia, ocultismo, temas heterodoxos, ¿no? Que demuestran, vienen a corroborar esa pasión del que por un lado era un rey que impulsó la Inquisición y persiguió a los protestantes e impulsó los índices de libros prohibidos y por otra tenía todos esos textos herméticos en su biblioteca, ¿no? Parece que el monasterio del Escorial de Escaba, Óscar, entró otras cosas por su enorme biblioteca y es llamativo que el bibliotecario de Felipe II fuera un personaje tan relacionado con el esoterismo como era el extremeño Benito Arias Montano, ¿no? Un hombre sobre el que fluctúan muchísimos misterios. Pero, ¿qué tipo de obras prohibidas se custodiaban en Palacio? Bueno, Benito Arias Montano es uno de los personajes heterodoxos más singulares, ¿no? De la España en el siglo XVI, quizá por desgracia más desconocidos también, ¿no? Él casi cae en desgracia, pero la ayuda frente a la Inquisición había tenido amigos que estaban vinculados con los círculos luteranos en varias localidades españolas que habían sido incluso juzgados y algunos quemados en la hoguera. La propia Inquisición le seguía de cerca los pasos, porque parece que la protección de Felipe II, que había visto sus dotes en el Concilio de Trento y después en la supervisión de la llamada Biblia Regia, ¿no?, que hizo de manera magistral, pero a la vez un poco rozando la heterodoxia, pues llevó a que el propio Felipe II, pues eso le protegiera. Pero es un personaje que, bueno, se encargó por toda Europa de recopilar textos. Parece que ser que siguiendo la orden del rey prudente, del rey de los papeles, como se conocía Felipe II, y bueno, pues hagamos de tratados alquímicos muchísimos, porque si quieres luego hablamos de todos los alquimistas que trabajaron en el Escorial y en algunas casas de Madrid realizando transmutación de los metales para Felipe II, no se sabe si con mucho éxito, textos cabalísticos, textos, marquillos de brujas, o sea, se recogen muchísimos libros que podríamos tildar de heterodoxos en esa magnífica biblioteca que era la más importante de su tiempo junto a la Vaticana. Y siguiendo en esta línea de la afición de Felipe II por el campo del esoterismo, ¿él también era aficionado, por ejemplo, a coleccionar reliquias o a coleccionar objetos de poder? Bueno, se han llegado a contabilizar hasta 7.500 reliquias en el monasterio del Escorial, algunas se perdieron con las invasiones napoleónicas. Solo apuntar que, por ejemplo, Benito Arias Montano, apenas 8 o 10 años después de la muerte del monarca, y la suya propia, sus obras pasaron a engrosar los índices de libros prohibidos, lo que nos da una idea de cómo era el personaje, de cómo se le consideraba desde la ortodoxia eclesiástica. Pero refiriéndonos a las reliquias, bueno, el Escorial digamos que estaba plagado, sobre todo en muchísimas paredes, muchísimos lugares ocultos, que según se fueron construyendo se fueron rellenando con auténticos despojos de santos, incluso cabezas, brazos, piernas, ya te digo, de miles de supuestas personas que habían realizado prodigios, o eso, o se les achacaba. Luego esas reliquias formaban un catálogo de supersugerente, de algunas cosas que probablemente fueran apócrifas, pero que el propio Felipe II les atribuía ese poder, ¿no? Según lo recogido por el padre Sigüenza, uno de los primeros cronistas del rey prudente, pues se supone que había un pelo de la barba o cabeza de Cristo, no sé si sabe cuál de ellas, once espinas de la corona y algunos de los clavos que atravesaron sus manos y pie, un cabello nada menos que de la Virgen, un hueso de San Lorenzo, otros de Diego de Alcalá, que tenían gran devoción, o sea, un montón de objetos a los que se les atribuían unas propiedades sobrenaturales que probablemente no fueran, evidentemente, ni el pelo de la barba o la cabeza de Jesús o las once espinas de su corona, ¿no? Eso suena un poco raro. Pero bueno, Felipe II estaba convencido de ello, ¿no? Y ordenó a sus hombres que recogían, al igual que libros malditos, también Benito Hernández Montano, pues también esas reliquias a lo largo de toda Europa y la parte del mundo que la había conquistado. Oscar, para terminar, hablabas antes de la transmutación de metales. En primer lugar, ¿esto qué es la transmutación de metales? Y este es un asunto que también interesaba a Felipe II. Sí, bueno, se supone que es la transmutación de los metales, la gran obra. Los procedimientos alquímicos consisten en convertir los metales impuros, como puede ser el cobre o el bronce, en metales mucho más valiosos como el oro, ¿no? Eso se realizó en el Renacimiento muchísimo, lo que pasa es que luego había otra alquimia, que era la alquimia espiritual. De esta no se sabe si Felipe II era un adepto o no. Creo que no, pero lo cierto es que él estaba convencido, porque existen registros sobre esas prácticas, se llegaron a cabo, se llegaron incluso a construir, en una de las torres del Escorial, diversos artefactos para realizar estas prácticas alquímicas y esta transmutación de los metales, que parece ser que Felipe II, como otros reyes de su tiempo, quería conseguir oro casi de la nada, porque además tenía muchísimos frentes abiertos y llegó a haber tres bancarrotas en el reinado, más esplendoroso de la historia de los austrias españoles, hubo tres bancarrotas y él necesitaba ese dinero, ¿no? Entonces, digamos que por ese lado estaba ese pragmatismo de conseguir oro de forma fácil, que parece que no consiguió, y por otro también la alquimia espagírica se dedicaba a obtener supuestamente elixires para curar diversas dolencias, quién sabe si hasta el elixir vitae, y Felipe II sabemos que estaba muy enfermo ya en sus últimos años de gota y de otra serie de enfermedades, no es raro que potenciara e impulsara esa búsqueda de algún elixir. Pero bueno, lo que está claro es que esas prácticas alquímicas se llevan a cabo en el monasterio del Escorial. Oscar Herradón, gracias por atendernos y aprovecho esta conversación para recomendar a los oyentes y este es tu último trabajo, Espías de Hitler, de la editorial Luciérnaga del Grupo Planeta. Oscar, gracias y hasta pronto. Un placer, un abrazo. Gracias, buenas noches. Vamos a continuar este recorrido por los misterios que envuelven a los monarcas más importantes de la primera mitad del segundo milenio. Ahora vamos con una mujer, Catalina de Medicis, entre otras cosas, reina consorte de Francia. José Manuel, ¿quién era exactamente esta mujer? Catalina nació en Florencia, en Italia, en 1519 y tuvo una infancia difícil. Ella quedó huérfana de padre y de madre siendo una niña y quedó a cargo de un hombre malvado que parece que la castigaba con frecuencia. Un hombre que incluso mataba a sus mascotas si ella hacía cualquier travesura. Más adelante se casó con Enrique II que se convirtió en rey de Francia tras morir su hermano. Hay quien dice que la propia Catalina lo envenenó para que su marido subiera al trono. Pero tampoco con Enrique su vida fue del todo agradable porque él tenía un amante que no ocultaba. De hecho, la propia Catalina se mortificaba espiando a la pareja cuando tenía sexo en el palacio. Pero Catalina llegó a dirigir las riendas de Francia, ¿no? Lo hizo, pero cuando falleció su marido y ha quedado en la historia su enfrentamiento con el príncipe protestante Enrique de Navarra. En esa contienda entre católicos y protestantes conocida como la masacre de San Bartolomé llegaron a fallecer más de 3.000 personas. Claro, aquello envolvió a Catalina en un halo de leyenda negra. De hecho, se le atribuyó, por ejemplo, el envenenamiento de la reina de Navarra, de Juana de Albrecht, o la muerte de su propio hijo, Carlos, al leer por accidente un libro envenenado. Se dice que las páginas contenían una sustancia que se metía poco a poco en la piel. Pero Catalina era una mujer culta, una mujer que entendía de arte, de literatura, fue incluso precursora del uso del corset y, una curiosidad, remediaba sus fuertes dolores de cabeza fumando. Sí, 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 bueno, inventora del tenedor, de los buenos modales, de la higiene antes de la comida. Pero además... Cuentan que una noche, Catalina de Médicis tuvo también una visión sobrenatural. ¿Qué se sabe de esa visión? Catalina tenía una costumbre bastante curiosa. Cuando se tumbaba a dormir en la cama, un grupo de cortesanos tenían que permanecer en la habitación, observándola, hasta que se quedara completamente dormida. Pues bien, el 23 de diciembre de 1574, cuando esos cortesanos ya se habían retirado, escucharon unos gritos que provocaron que regresaran rápidamente a la habitación de Catalina. Y fue entonces cuando ella contó que si le acababa de aparecer a los pies de la cama su amigo, el cardenal de Lorena, que le había saludado y que después había desaparecido. Aterrada por esa visión, mandó un mensajero a casa del cardenal y ese mensajero regresó con la noticia de que el religioso había muerto aquella misma noche y a la misma hora en la que se había presentado ante Catalina. Del personaje del que vamos a hablar a continuación. Decían que era un psicótico que había heredado su enfermedad mental por ser bisnieto de Juan Alaluca. Me refiero a Rodolfo II, nacido en Viena, en Austria, en 1552. José, hablamos también de un hombre que era inteligente y muy culto. Sí, bastante. La verdad es que una cosa no quita a la otra. Hizo mucho a favor del campo del arte. De hecho, fue él quien convirtió a Praga en el principal centro cultural de su época y en su propio castillo contaba con obras de Da Vinci, de Veronés, de Rafael, Tiziano, Durero, de Tintoretto. O sea, en total tenía más de 3.000 cuadros. Pero, por desgracia, el que fuera rey de Hungría, archiduque de Austria y emperador del sacro imperio romano germánico, sufría desajustes mentales. Era, ante todo, un paranoico con la mente llena de intrigas que llegó incluso a pasar cuatro años encerrado en su palacio porque creía que querían asesinarlo. Este problema pudo tener como origen el hecho de que sus padres eran primos hermanos. Quizá eso provocó algún tipo de problema genético. No hay que olvidar que su propio hijo, Julio César de Austria, llegó a enloquecer hasta tal punto que descuartizó a una joven. Era gran aficionado al mundo del esoterismo, ¿no? Sí, le apasionaban muchas facetas esotéricas, sobre todo la alquimia. Él dedicó buena parte de su vida a estudiar sobre esa cuestión. Tanto es así que fue conocido popularmente con el mote de Lermes de Alemania y tenía su servicio en el castillo de Praga a muchísimos alquimistas que compartían con él sus conocimientos. Hay incluso quien llegó a pensar que Rodolfo II dio con ese secreto de la piedra filosofal porque después de su muerte encontraron en su laboratorio varios ladrillos de oro y de plata. Pero, aparte de la alquimia, le gustaban otros asuntos esotéricos. Él tenía libros de magia, tenía piedras preciosas, máquinas de perpetuo movimiento, incluso escarabajos voladores, lo que demostraba, en cierto modo, su interés por los secretos de Egipto, por la astronomía, por los autómatas. Autómatas, por cierto, tuvo varios en palacio. Es verdad que eso del famoso manuscrito era el Voynich, se llamaba ese manuscrito. Sí, Voynich. El libro esotérico, contenido, en fin, imposible de descifrar. Ha llegado a nuestros días gracias a él. Sí, gracias a él, porque él lo custodió en su biblioteca privada y de allí, mucho tiempo después, se trasladó a la Universidad de Yale. Eso permitió que fuera editada y distribuida. Y es un libro raro, un libro muy misterioso. No se conoce la lengua en la que está escrito, es totalmente críptico, aunque por las imágenes que lo acompañan, parece que trata varios temas, biología, astronomía, farmacéutica, incluso también el terreno de la herboristería. Pero, regresando a las rarezas de Rodolfo, hay que decir que antes de morir, dejó ordenado que tras su fallecimiento les trajeran el cerebro y el corazón y hoy día se encuentran en una urna de plata junto a su cuerpo. Hemos conocido perfiles ciertamente curiosos sobre monarcas que han gobernado en la primera mitad del segundo milenio. Pero, José, este tipo de situaciones curiosas también se daban en la vida de los monarcas del primer milenio, por tanto, anteriores. Efectivamente, se han dado casos también muy curiosos. Por ejemplo, tenemos ahí el perfil de Carlo Magno, el que fuera rey de los francos y de los lombardos, nacido en el año 742 en Bélgica. Carlo Magno era un hombre que, a pesar de ser analfabeto porque su padre no lo educó, a pesar de que en su juventud le pusieron el mote de El Palurdo, llegó a tener una trayectoria gloriosa como militar. Incluso, sin saber leer, sin saber escribir, fundó la Escuela Palatina y se codeó con personajes ilustres de la época. Ya en su labor como militar, logró el dominio absoluto de los reinos romanos-germánicos por medio de cruzadas muy intensas y por esa época fue nombrado emperador por el Papa León III. Carlo Magno era, ante todo, un gran militar que sabía combinar las campañas más agresivas con la diplomacia y con esas herramientas sometió a los sajones de Alemania, exterminó a los lombardos, instauró la marca hispánica en su lucha contra los árabes en España y llegó a aniquilar a los avaros en Hungría. Físicamente tenía dos metros de altura, tenía un cuerpo bastante robusto, pero, a su vez, poseía un carisma natural y dicen que era una persona con bastante sentido del humor. Eso sí, lo personal huía del lujo y no le gustaban ni las bebidas alcohólicas ni las personas que las consumían con frecuencia. Hay un detalle sobre Carlo Magno que no conocía, que me ha sorprendido bastante al repasar la documentación. cuenta que existieron varias señales misteriosas que vaticinaron su muerte. Sí, y además se produjeron durante tres años seguidos. Eso, por lo menos, es lo que narra en un texto su biógrafo personal, Guinardo. Todo comenzó con una extraña mancha negra que empieza a verse sobre el Sol. Los astrónomos no supieron explicar el fenómeno. Después se vieron diversos eclipses tanto de Sol como de Luna, pero la cosa no acaba ahí. Diversas construcciones que había ordenado hacer Carlo Magno empiezan a sufrir extraños accidentes. Hay un puente sobre el Rhin que se incendia, la estructura del palacio de Aquisgrán se dañó por un extraño temblor de tierra y el pórtico se desmoronó ante la vista de mucha gente. Nadie pudo explicar estos fenómenos en la época. Nadie encontró una explicación. No, ni en su época ni tampoco en la actualidad. Yo creo que quizá por separado se podrían explicar, pero en su conjunto es bastante difícil. Pero no solamente eso, hay otros extraños sucesos como esos fenómenos de sonido sobrenatural que se manifestaron en los aposentos personales de Carlo Magno y que le causaron un insomnio que duró hasta su muerte. Estamos hablando de chasquidos, de golpes, de susurros, pero todo eso cerca de su cama. Y el último suceso asombroso ocurrió días antes de morir. Él iba a ser enterrado en una basílica que estaba ya acondicionada de antemano. En ella había una inscripción con letras rojas muy visibles en la que ponía Príncipe Carolus. Pues bien, varios testigos vieron como pocas horas antes de que Carlo Magno falleciera, la palabra Príncipe empieza a borrarse poco a poco, como si fuera un presagio de muerte y como Colofón, al instante de ser enterrado, un rayo cayó sobre su tumba. Este ha sido parte del repaso a alguno de los misterios que han rodeado a monarcas de la historia universal. Tendremos oportunidad de hacer una nueva entrega con más historias que rodean a reyes y monarcas, detalles y sucesos que no suelen aparecer en los libros de historia convencionales y que hoy hemos rescatado directamente de la cara más apócrifa de nuestro pasado. José Manuel Frías, gracias y hasta la semana que viene. Gracias, buenas noches.